Si tu escuchaste esto Es que eres parte de una generación 100% retro Para festejar ese niño que llevamos dentro Llega la mejor mega fiesta retro de León Atrapados en los setentas, ochentas y noventas Este sábado 29 de abril Ven y revive tres décadas de música Con las mezclas de los mejores DJs Que marcaron la vida nocturna en León, Guanajuato Solo en el mejor lugar Madeiras Terraza Informes, pulseras y reservaciones Al 311-9928-477-172-5153 Y al WhatsApp 477-112-0401 Será una noche 100% inolvidable Sábado 29 de abril La mejor mega fiesta retro de León Atrapados en los setentas, ochentas y noventas Las tiempos en los setentas 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 Las tiempos en los setentas